Hola, mi nombre es Anderson Martínez Bedoya, soy el representante legal y dueño de la empresa AJL Mantenimiento SAS y nosotros decidimos no desaparecer. Bueno, nos ha traído muchos beneficios, entre ellos pues poderle entregar al cliente un trabajo distinto al que normalmente las empresas entregan, entregamos unas fichas técnicas, unas hojas de vida, unos informes por medio de las herramientas digitales y esto nos ha posicionado creo que en un mejor estatus, tenemos el reconocimiento de muchos clientes. Dificultades u obstáculos en cuanto cuando empezamos a implementar estos métodos, en principio pues el económico normal es lo que no había computador o el computador que teníamos no se acoplaba a las cosas tan básicas que nosotros hacíamos. Luego el tema de la impresora, porque pues siempre es desgastante estar imprimiendo y en ocasiones nos empezaba a fallar o la tinta se agotaba muy rápido porque la impresora que teníamos no era la que se solicitaba pues para ese tipo de cosas que nosotros hacíamos. Invitar a los nuevos empresarios, a los pequeños empresarios que están arrancando con su empresa pues a que inviertan obviamente en el tema de las tecnologías porque eso les va a traer unos beneficios. Recuerda, no desaparezcas, transformate.